Esta semana en Expresión Yo no tenía ninguna experiencia en transmisiones en vivo No tengo que aparentar lo que no soy A nadie le gusta que para todos lados te estén siguiendo Que todas tus llamadas las estén grabando Pero a mí francamente me daba mucha hueva Yo la verdad es que ya me puse como un teflón y me vale madre, ¿no? Nomás con que no me mate Porque ese güey se va a ir ¿Pensaste que lo podría hacer? Sí Este jueves 22.30 horas Repetición, sábado 17 horas Por la señal que va más